Música Con más de 4.500 productores, asesores técnicos, empresarios y referentes de la agroindustria se llevó adelante el Congreso Aprecid y Nutrifoliar fue parte del hall comercial del Congreso en Rosario donde presentó en sociedad a Sifos Trigo un fertilizante foliar a base de fositos de zinc, nitrógeno, boro y manganeso Música El Asifos Trigo por un lado incorpora nitrógeno en el momento clave porque nosotros el producto lo aplicamos a final de macollaje antes que la planta encañe o sea que está relativamente cerca de la floración que es cuando la planta tiene mayor necesidad de nutrientes por otro lado además de incorporar nitrógeno este producto tiene fosfitos no me voy a esplayar demasiado sobre los fosfitos porque ya lo hemos conversado muchas veces pero ayuda en todo lo que es el control de enfermedades además tiene zinc el zinc es un elemento que tiene muchísimo que ver también en la formación de proteínas porque si vos le das nitrógeno y la planta está carente de zinc no solucionas nada además tiene boro y tiene manganeso que son dos elementos claves el boro tiene mucho que ver con lo que es fecundación, floración, formación de frutos que tiene sanidad de la planta al igual que el zinc que también tiene que ver con la sanidad además de la formación de proteínas y tiene manganeso las carencias de manganeso no es que haya carencias en el suelo sino que al aplicar glifosato se produce un pasaje de manganoso a manganico con lo cual la planta no lo absorbe como manganico y se produce una carencia momentánea de manganeso que nosotros lo incorporamos con este producto vía foliar lo cual redunda en unos cuantos kilos más por hectárea el momento de aplicación es fin de macollaje antes que la planta encañe cuando estás muy cercana a la encañazón ahí lo tenés que aplicar elegimos ese momento para aplicar porque es cuando menos daño le haces a la planta porque si vos aplicás una vez encañado la rotura de cañas que producís es muy alta entonces lo hacemos antes que la planta encañe y la dosis son 3-4 litros por hectárea está saliendo unos 18-20 dólares por hectárea aplicando 3 litros por hectárea y a 3 litros y medio y en la planta incorpora nitrógeno incorpora fosfitos que al incorporar fosfitos vos controlás enfermedades o sea que te vas a ahorrar fungicidas e incorporas estos elementos que son claves para aumentar la producción como tiene fosfitos este elemento el fosfitos vos sabés que entra por hoja y mueve hacia abajo y hacia arriba dentro de la planta así que el fosfitos en este caso actuaría entre comillas como un quelatante porque no lo es y aumenta el movimiento de todos los elementos que se incorporen a él dentro de la planta la penetración aumenta es fundamental aumentar la calidad porque los trigos nuestros con ese bajo nivel proteico no sirven no los quiere nadie no hay nada mejor que la tecnología para aumentar la calidad y dentro de la tecnología estamos nosotros NutriFoliara